9.584 cédulas deben ser reclamadas hasta el próximo viernes 27 de octubre en el Cesar. La Registraduría Nacional invita a estos ciudadanos a que se acerquen a las diferentes sedes de la entidad ubicadas en el departamento para reclamar sus documentos de identificación y así participar en el certamen electoral este 29 de octubre. De estos documentos, 4.129 cédulas son de mujeres y 5.455 de hombres. La Registraduría Nacional invita a todos los ciudadanos a que se acerquen a las diferentes sedes de las entidades ubicadas en todo el departamento, con el fin de reclamar sus documentos de identificación y participar de la Fiesta de la Democracia Elecciones Territoriales 2023. En Bayudupar se registran 4.882 documentos sin ser reclamados por los ciudadanos a corte del 23 de octubre del presente año, de los cuales 2.331 son cédulas de ciudadanía de mujeres y 2.651 cédulas de ciudadanía de hombres. De esta manera, la Registraduría del Estado Civil recuerda a todos los ciudadanos que pueden dirigirse a las oficinas más cercanas de su municipio en los horarios de 8 a 3 de la tarde hasta el viernes 27 de octubre. Finalmente, recuerda a los ciudadanos que el único documento válido para votar es la cédula amarilla con hologramas o las cédulas digitales en sus dos versiones, física y digital. Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383 Grúa Los Especialistas 24 horas 321-611-5383 Grúa Los Especialistas